... ... ... ... ... Gracias. 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 ¡Saca Blanco! ¡Saca Blanco! ¡Saca Blanco! Bien, hazlo bien. Solo, 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 boli, boli. ¡Buen centro! ¡Buen centro! ¡Buen centro! Salud. Maruri, suelta al perro. weiter. ¡Buen centro! ¡No, no! ¡No, no! ¡Josué! ¡Hazlo bien, Josué! ¡Hazlo bien, Josué! ¡Puedes, puedes, te va adelante! ¡Puedes, te va adelante! ¡No, no! ¡Solo esta foto, no más ruido! ¡Solo Boni! ¡En cara, Boni! ¡En cara, Boni! ¡Solo! ¡Solo! ¡Prueba! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! 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 ¡Solo Henry! 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 ¡Gol! Gracias. 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 ¡Aplójala! 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 ¡Ey! ¡Fuerajala! 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 ¡Esto es el primer partido o...? ¡No, ese tiene otro. ¡Fuerajala! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Salió uno primero, profe! ¡Me lo salió uno! ¡Sala los mismos! ¡Profe, al hacer usted esto, hace entrar a los dos! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Gracias.